Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a una nueva entrega de La Entrevista. En esta ocasión vamos a hablarles de un evento solidario que lleva 12 años realizándose, un evento en el que tiene mucho que ver el mundo del motor, de las motos en concreto. Aquí en Las Palmas se celebra este año y bajo la organización de Ulises Galván. Muy buenas Ulises, ¿qué tal? Hola, buenos días. Ulises, hablamos del evento Gentleman Ride, un evento a nivel mundial que está en muchas ciudades alrededor del mundo. Para la gente que no lo conozca, ¿en qué consiste este evento? Bueno, el Gentleman Ride es un evento benéfico que lo organiza una organización benéfica de Distinguished Gentleman Ride del año 2012. Fue la idea de su creador, Mark Hawa, en el año 2012 quería acabar con los estereotipos negativos acerca de los moteros. Y se inspiró en la serie Mad Men televisiva, en el personaje de Don Draper, que era un hombre muy elegante, vestida con trajes y a lomos de su moto una matless de los años 50. Pues le impactó esa imagen y quiso el año 2012, como decía, hacer una concentración de motos, pero yendo vestidos elegantes, distinguidos. Y por eso esto tiene el nombre de distinguidos, el paseo de los distinguidos caballeros. Y fue tal el éxito que lo repitió al año siguiente y ya se organiza como tal, como Distinguished Gentleman Ride, desde el año 2014. Comenzó creo que en Sidney y en Australia, ¿verdad? Efectivamente, en Sidney y en Australia, sí. Y ahora, actualmente, ¿en cuántos países se realiza? Ahora mismo, más de 100 países. Este año tenemos más de 900 ciudades en más de 100 países. Aquí en Canarias se venía celebrando en Tenerife y este año es la primera vez que se celebra aquí en Las Palmas, ¿verdad? Sí, lo que es en el histórico del Gentleman Ride, han habido ediciones en Las Palmas, pero que yo tenga constancia, no se han celebrado. O si se celebraron fue con poca asistencia. Y desde el año 2014, sí es cierto que lo organiza el compañero Jacopo del CEPI, que es otro rider como yo. Somos personas particulares, no somos organizaciones, no somos empresas, somos voluntarios. Que proponemos a la organización de que queremos ser anfitriones y lleva 10 años organizándolo allí. A excepción de este año, por problemas de salud, pues no va a organizarlo, pero va a venir para acá a participar en el nuestro. Comentame un poquito, ¿en qué consiste el evento en sí? ¿Qué es lo que podremos ver ese día? El evento en sí, la campaña se abre en marzo con las inscripciones de los pilotos, de los riders, chicos y chicas. Desde que comienzan las inscripciones empieza la recaudación de fondos y el día 19 de mayo, al unísono, en todas las ciudades participantes, hay un paseo, una cabalgata, como le llaman los organizadores. Entonces, la cabalgata en sí, lo que es una reivindicación por la salud mental masculina, la prevención del suicidio y el cáncer de próstata. Entonces, damos un paseo por las ciudades anfitrionas, vestidos con nuestros mejores galas, trajes, smoking, corbata, pajarita, para reivindicarnos de que somos caballeros y damas elegantes y por una causa benéfica. ¿Por qué te animaste a participar tú, a organizar este evento? A mí siempre me han gustado las motos. Llevo desde adolescente, prácticamente niño, con motos, más de 35 años, he tenido 24 motos. Las motos las llevo en las venas y el evento este siempre desde que lo conocí me gustó. He participado en el de Tenerife. Y a título personal, como es para recaudación de fondos para la salud mental masculina, a mí me ha tocado directamente ese tema y me quise involucrar más todavía. ¿Cómo se lleva un poco lo que viene siendo la organización del evento? ¿Es muy lioso? Yo, al principio, yo por lo menos particularmente me sentí un poco perdido. Sé de qué iba el evento y tal, pero la verdad que la organización, lo que es el equipo de James McRae, Mar, Ramsey, Mikey, todos ellos te lo ponen todo muy fácil. Es todo a través de correos electrónicos, una página de administrador, yo lo organizo todo, pero sí es verdad que he tenido que ir puerta por puerta a pedir patrocinio, a hablar con instituciones, a pedir permisos, a hablar con medios de comunicación para darle voz a esto. Hay que moverse, hay que moverse. Sentado en casa, imposible, pero sí es verdad que todo esto me ha ayudado incluso a salir de mi tema de salud mental. Me ha ayudado a estar entretenido. Con el tema este de los patrocinadores y eso, ¿nos podríamos comentar un poquito la gente que participa? Pues sí, tenemos colaboradores que han donado artículos de sus comercios para sortearlos entre los asistentes que hayan donado. Tenemos, por ejemplo, Motor Class, que es una boutique de accesorios de moto y equipamiento motero que está en Las Palmas de la Canaria, en la calle Fernando Muerteme, que han donado dos cascos Jet para sortear. Tenemos a Iwana Custom, que es la tienda de una franquicia que comenzó en Alicante, tenemos una aquí en Siete Palmas, en la calle, si no me equivoco, Olla del Enamorado, que la lleva María González, una compañera que lleva muchos años en el sector de la moto y nos ha donado una camiseta y un casco integral. Tenemos a Canary Rockers, que es una tienda de temas rockeros, accesorios, ropa, camisetas, diferentes tipos de accesorios para la gente que le gusta el mundo del rock, que está en la avenida Rafael Cabrera, espero no olvidarme de nadie. Tenemos también, como patrocinador, en lugar de colaborador, está como patrocinador, figura en la página web, una sastrería Meso Vespok, sastrería de hombre a medida, está en la calle Triana, en la calle Vila y Clavijo, que ha donado una cantidad económica para los gastos, posibles gastos del evento, y también ha regalado seis trajes, pues a los que hayan colaborado directamente en la organización del evento y a los pilotos que más han recaudado en la historia del Gentleman Ray. Porque, ¿cómo funciona este sistema de donación? Porque he visto como que hay diferentes perfiles o participantes y puedes donar directamente a través de ellos, ¿no es? Sí, cuando te inscribes en yeltemarray.com, creas un perfil, es como si tuvieras tu perfil en redes sociales. Es más, aprovecho para, no sé si ya sabes yo público, para adelantar que ya Gentleman Ray tiene aplicación para Android y iOS, es decir, ya pueden descargar la aplicación y pueden gestionar su propio perfil o inscribirse a través de la aplicación, es mucho más sencillo. Pero, aún así, en yeltemarray.com te registras, pones tus datos, el Ray que quieres participar, es decir, la ciudad, Las Palmas en este caso, Las Palmas, porque ponemos provincia, es decir, se va a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, lógicamente en la isla de Gran Canaria, pero hay que poner Las Palmas porque la organización en sí es a nivel provincial. Si el año que viene, por ejemplo, lo haríamos en Telde, seguiría llamándose el Ray de Las Palmas, porque está dentro de la provincia. Creas tu perfil y lo personalizas, pones tu foto y tal, entonces compartes tu perfil con amigos, familiares, o tú propiamente puedes donar a tu perfil o a estos amigos y familiares, tienes un código URL, tienes un código QR también, y haces las donaciones mediante Paypal o tarjeta de crédito y vas acumulando, es como si tuvieras una hucha, pero eso es para una donación para el evento e incluso se incentiva a que la gente se compita con sí mismo, es más, hay ranking, ahora mismo entre los cinco mayores pilotos a nivel España, cuatro de ellos son de Canarias, son de aquí, del Ray de Las Palmas, en el número de naciones. Si donas más de 250 euros, ya participas en sorteos de regalos que el mayor es una moto. Este año se va a sortear, entre todos los participantes que más han sorteado, más han recaudado, perdón, en todo el mundo, un Tourstone Final Edition, que es una moto que vale 19.000 euros. Y, o sea, ese dinero entiendo que después íntegramente se va directamente a la asociación que gestiona los fondos para la causa benéfica. Sí, es más, cuando haces una donación, si quieres deducir del tema de impuesto, porque es una donación a una organización benéfica, pones tu número de identificación fiscal y te llega sobre la marcha una factura de Movember, que es la organización a la que va destinado todos los recaudados. Movember es una organización que se dedica a esto, a la promoción e investigación de la salud mental, prevención del suicidio y cáncer de próstata. Cuando se emita la entrevista seguramente habrá aumentado, o espero que habrá aumentado la cantidad, pero hasta la fecha, ¿cuánto llevas recaudado tú, por ejemplo? Ya hemos sobrepasado los 5.000 euros. ¿En general? Sí, en lo que es en el City Rate de la España. A nivel de España, no sé ahora mismo cuánta habrá, Madrid está casi por los 5.000 euros y después el resto de ciudades. ¿Cuál es el objetivo? Si quisiéramos soñar un poquito. ¿En recaudación? Sí. Siendo el primer año, ya yo creo que he sobrepasado ya lo que yo tenía previsto, lo que tenía previsto. Es más, no pensaba ni siquiera llegar a los 200 inscritos y ya vamos, no sé si éramos esta mañana, 220 o por ahí aproximadamente. Y los 5.000 euros los superamos ya hace unos días. Bueno, llevamos en cabeza prácticamente de recaudación de dinero desde que se abrió la campaña en marzo. Qué bueno. ¿También se puede donar el día del evento en sí? Se puede donar incluso hasta principios de junio. La campaña se cierra después del evento, no sé si es la primera semana de junio, el 7 o el 6 o el 8 o algo así. Háblame un poquito del recorrido, el día del evento, ¿qué es lo que van a realizar? Es un... según marcan las normas, las directrices de... que son un poquito laxas también, se pueden... llegando a un acuerdo con la organización. Ellos ponen un límite de unos 40 kilómetros a evitar autopistas y autovías. Tengamos en cuenta que no vamos con chaqueta de moto, no vamos con protecciones. No vamos con traje. Vamos con traje, algunos irán con camisa, depende del calor. Y hay que evitar las caídas en la medida de lo posible. Entonces vamos a evitar autopistas o autovías. Vías donde una velocidad máxima sea de 80 kilómetros por hora y un recorrido máximo de 40. Es más, en este caso, si el recorrido supera los 40 kilómetros, como yo tengo en el gestor de administrador, tengo un... una aplicación para hacer los recorridos. Si supero los 40, tengo que tener la aprobación de la organización. Pero en este caso me he quedado en los 40 clavados. Todo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, con salida en la zona de Ciudad Jardín. Y daremos una vuelta al municipio, zona incluso de campo, curvas, algo variado. Zona antigua de la ciudad y terminaremos en el Centro Comercial de las Arenas. Algo tranquilo, no es ninguna carrera ni nada de eso. No, 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 no. Es un paseo, es más. Es como si fuera, vamos a asemejarlo a la cabalgata de los carnavales. Vale. Que la gente nos vea, que la gente... Hay que ir con un semblante de alegría, de festividad, de que la gente disfrute y que nosotros disfrutemos también de ese paseo. Con respecto a otras ediciones, ¿alguna novedad que tenga esta edición? Es que es la primera que organizo yo. Para mí es todo muy nuevo, ¿no? Para mí es todo muy nuevo. La primera en Gran Canaria es que tenga yo conocimiento que se organice a este nivel. Y con respecto a la de Tenerife, es muy parecida. La de Tenerife ha tenido durante los años variaciones en el punto de salida, en el punto de llegada. Pero casi siempre ha sido igual. Es todo un ambiente, digamosle, sesentero, setentero, old school. Yo quería que hubiera más cosas, pero sí es verdad que hasta que no tenía confirmado que lo podía organizar, no me he movido. El año que viene puedo adelantar que van a haber más cosas, más cosas. Los que colaboran incluso se van a implicar más, prometido por ellos. Y para ser la primera creo que va a salir bastante bien. Incluso yo no contaba con un concierto al final del evento y vamos a tener un concierto. Ah, sí. ¿Quién va a actuar? Va a actuar el grupo Vulcan Sea, que es un grupo de chicos aquí de Canarias. Hacen versiones propias, versiones de otros grupos. Es más, este sábado van a estar en el Holiday World, por la tarde, a las 8 de la tarde, en el Food Market. Haciendo un homenaje a Queen, cantando los grandes éxitos de Queen. Oye, ¿cómo es el ambiente motero aquí en la isla de Gran Canaria? El ambiente motero aquí en Gran Canaria, bueno, y en Canarias en general es fascinante. Aquí siempre hay eventos, siempre hay... tenemos de todo. Ahora, el día 4 de mayo, es la concentración del HDC, que yo fui miembro del HDC, el Harley Division Club de Gran Canaria. De Canarias, perdón. Y es un evento que lleva más de 20 años organizándose. Se organiza aquí en salida del Centro Comercial de Las Arenas, casualmente. Y termina aquí en Balos, en Balitos, perdón, en la zona de aquí de Mogán. Y hay diferentes clubes, moteros de Gran Canaria, diferentes clubes por marca, clubes de Vespa. El ambiente motero aquí siempre ha destacado por eso, porque siempre hay actividad y hay bastante afición. Una cosa curiosa que me resulta de este evento, que fue un poco la idea al organizarlo, es el tema de derribar los estereotipos. De ahí, la estética que llevan en el día del desfile en sí, de ir con traje y eso. ¿Se ha conseguido derribar todos esos estereotipos a lo largo de los años? Yo creo que no. Yo creo que no. Y sobre todo, por parte de las instituciones. Que no quiero yo lanzarme ahora puñales hacia mí, pero con esto de las campañas de tráfico, de no sé qué. Ahora recientemente se ha publicado que van a haber agentes camuflados en motos de calle que no son identificables, para, entre comillas, vigilar a los motoristas. En el mundo hay de todo. Dentro de los cuatro ruedas hay gente que es consciente, hay gente que es inconsciente. Hay gente que hace las cosas bien y hay gente que no las hace bien. Y en el mundo de las motos lo mismo. Entonces, por dos o tres que paguemos todos, también tener en cuenta que el estado de las carreteras no es el más idóneo. No es el más idóneo. Tenemos los guardarraíles que son cuchillas asesinas. Quiero recordar a un amigo que perdió la vida en el año 2015, si mal no recuerdo, el amigo Héctor, que en paz descanse. Perdió la vida por un guardarraíl. Si no hubiera estado ese guardarraíl ahí, hubiera estado con nosotros. Y muchos amigos más que han dejado la vida, mayormente por el estado de las carreteras o por el estado de las protecciones, que, entre comillas, las protecciones están diseñadas para los coches, pero no para las motos. Los guardarraíles son dispositivos que, en el caso de que un vehículo de cuatro ruedas, un coche, un camión, lo que sea, impacte con ellos, lo devuelven a la carretera y evitan que se salga de la vía. Pero en el caso de que un motorista choque contra ese guardarraíl, le sesiona miembros, le puede llegar a degollar, le puede amputar un brazo, una pierna, o de las propias lesiones interiores puede morir. Porque la barrera no está preparada para el impacto de una moto. Tendría que ser una barrera que cubra totalmente lo que es el margen de la vía. No que haya una escapatoria, o incluso el propio poste vertical, que es una viga de hierro. Qué difícil ese tema. ¿Y a nivel social también ves que todavía hay muchos prejuicios con el mundo de las motos? Sobre todo por las malas conductas de algunos, de que van haciendo el cafre, como se dice, van por la carretera como si fueran en circuito, los ruidos también, que hace unos años hubo una campaña, me acuerdo, en varias ciudades, que no se permitían acceso de ciclomotorios o motos a la... Me acuerdo que era a las 11 de la noche, había una señal que no se podía entrar, la señal de circulación privida desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana, o algo así. Por el tema de ruidos y eso, pero es la minoría, es la minoría. Oye, ¿por qué te gustan las motos? Me decía que empezaba todo esto en la adolescencia, pero ¿qué es lo que sientes cuando estás en una moto? Yo cuando tuve la primera moto, para mí fue algo diferente. Y eso que en tradición, en familia, es más, no tengo ningún tío que yo recuerde, ninguna, porque por parte de madre son todos mujeres, son todos chicas, ninguna tía que haya tenido moto, ningún tío por parte de padre, mi padre nunca tuvo moto, es más, le tiene miedo a las motos. No sé, será por los amigos en la infancia, que es lo típico, en el barrio, que teníamos los ciclomotores y empecé así hasta la fecha. Y para mí la moto es una vía de escape. Es más, me encanta trastear con ella, restaurarla. Me acabo de comprar una Vespa que tiene casi 20 años y estoy ahora muy ilusionado con ella, poniéndola al día. ¿Con qué frecuencia la sueles utilizar? Ya me gustaría usarla todos los días, pero por ejemplo la que tengo ahora, por tema de que es un poquito más cara, el mantenimiento más caro y como decirlo, es la niña de mis ojos. Prefiero tenerla ahí entre algodones y tal, y uso más el coche. Pero sí es verdad que la Vespa cuando la tenga al día, será prácticamente para todos los días. Hablándome de eso precisamente, ¿qué estilo de motos podremos ver en este evento? En el Gentleman Raya hay una guía de estilos, que va enfocada a que sean motos de estilo clásico, neoclásico, y dentro de ese estilo clásico, neoclásico, pues podemos ver las Scrambler, las Cafe Racer, las Tracker, hay muchos estilos dentro de lo que es el estilo clásico, neoclásico. Scooter clásico, Vespas, Lambretas, y alguna que otra moto también puede venir, no se le cierran las puertas a todo el mundo, pero la guía de estilos en sí es motos clásicas y neoclásicas. Cafe Racer, que es la mía, por ejemplo, yo tengo una Truston RS, que es una moto de estilo Cafe Racer, que es un estilo de motos que se instauró en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, y mayormente está enfocado a ese estilo. Después todas las clásicas, Bull Taco, hablando de marcas españolas, Triumph, inglesa, Norton, BCA... Hemos podido ver tu moto en sí, también la de Eri Merino, que es aquí un vecino del municipio. Las dos motos, por así decirlo, ¿qué características tienen en sí? Las dos son Triumph, son Bonneville, aunque la mía tiene el apellido Truston, pero la mía deriva de una Bonneville. La de Eri, si no me equivoco, es la Bonneville SE, se caracteriza por las llantas de aleación. La mía es una Truston RS y las dos son marcas... Bueno, la Bonneville es un modelo mítico dentro de Triumph. La Bonneville ha marcado un antes y un después en Triumph y tiene una historia de 70 años o más dentro de la marca. Oye, ¿cuánto puede costar una moto de este estilo? Pues ahora mismo dentro de la gama Bonneville, de las neoclásicas, si no me equivoco, la mía es la más cara ahora mismo. La Truston RS, que ahora ya no se fabrica, siguen habiendo unidades en stock. Este año se deja de fabricar la Truston y la Final Edition está por 18.000 euros o por ahí, 18.000, 19.000 euros. Y me imagino que también tiene arreglos, ¿no? Muchas cosas que has trasteado en ella, eso incrementará el precio muchísimo. Sí, cada persona que tiene una moto de este estilo la tiene a su gusto. Lo típico, a ti no te gusta tener la moto como la de tu vecino, pero no es por nada, sino porque te gusta personalizarla, tenerla a tu gusto. Unos escapes que te gustan, unos retrovisores tal, unos intermitentes, personalizarla. Como el mundo Harley le da visión al mundo custom, que cada uno la pone a su gusto, incluso la pintan de colores diferentes y todo eso. Hay muchas motos de ese estilo aquí en la isla de Gran Canaria, por ejemplo. Sí, 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 sí. Hay bastantes motos así, estilo clásico, neoclásico. Y clásicas hay muchísimas. Lo que pasa es que es una pena, porque las motos clásicas, quien las tiene, son prácticamente coleccionistas. Que tienen 50, 60 o más unidades, la tienen en un garaje y viven tal, pero no se la ve por la calle. Y yo quería fomentar con este evento que vinieran, que haya más presencia de estas motos, porque en la calle difícilmente ves una moto de más de 40, 50 años. Cuando la gente se registra para ir al evento, entiendo yo que ves el modelo de moto que va a llevar, ¿no? En este caso, ¿va a haber mucha presencia de motos de este estilo? Lo ves y lo pone la persona que se ha registrado, porque hay gente que no ha puesto el modelo de la moto. Es interesante que lo pongan, porque así como que se incentiva más cuando te registras y empiezas a mirar y tal. Pero hay gente que no la ha puesto. Pero sí tengo el compromiso, además, ya están inscritos ya, el presidente del Club de Motocicletas Clásicas Antiguas de Gran Canaria, Cristóbal Ramírez, va a venir con una Triumph Bonneville de, no sé si del año 50 y algo, 60 y algo, clásica, vamos. Va a venir su hijo, van a venir varios miembros del Club de Clásicas de Antiguas. Es lo que yo quería. A mí me encantan las motos antiguas. Ahora me quedé con, cuando lleguen al centro comercial, ¿las van a poner todas las motos juntas para que la gente la pueda ver? ¿Cómo va a ser el tema? Sí, no sé si conoces la plaza de la fuente del centro comercial de Las Arenas, donde ponen el árbol de la Navidad enorme allí. Pues la plaza está totalmente remodelada, está preciosa ahora mismo, tiene una fuente maravillosa con las letras allí y tal. Entonces vamos a estacionar todas las motos en la plaza para que la gente la vea. Y después, delante de la fuente, vamos a poner unas carpas donde va a actuar el Grupo Vulcancí. Es decir, vamos a tener, por decirlo de alguna manera, ambiente motero, exposición de motos y concierto al mismo tiempo. Volvemos a recordar, ¿se celebrará el domingo día 19 de mayo? ¿Horario? La reunión será, como te decía, en la zona de Ciudad Jardín. Es que no puedo hacer público muchos detalles. 10 y media reunión, 12 la salida, recorrido hasta la una y media aproximadamente que llegamos a Las Arenas. Entonces todos los que, aunque no tengan moto, que quieren ir a Las Arenas a escuchar buena música, pasan un buen día a ver motos estupendas, a vernos vestidos elegantemente y después, ¿por qué no? Puedes aprovechar y comer en el centro comercial. Pueden pasar por ahí a partir de la una y media y ya estamos nosotros por ahí. Oye, me da curiosidad. Este es un mundo muy masculino, digamos, muchos estereotipos en este. Pero ¿hay mujeres apuntadas al evento? ¿Hay en la isla de Gran Canaria muchas mujeres con motos de este estilo? Sí, sí, sí. Y yo diría que incluso se implican tanto más que nosotros. Yo, las ediciones que he visto o que he ido, porque si te metes en internet, en gentlemanry.com, o en Instagram o el Facebook, aunque aquí el Facebook ya hace un tiempito que no se usa tanto, pero el Instagram, pero las imágenes de chicas de todas las ciudades del mundo, caracterizadas con su camisa, su corbata, su pajarita, sus tirantes, su pantalón, y lucen más orgullosas de lo que es el atuendo que nosotros incluso. Y participan orgullosas de que están ayudando a una causa benéfica, aunque sea para el tema masculino, pero están orgullosas participando, tanto o más incluso que nosotros. Oye, ¿cuáles son los principales desafíos con este evento? ¿Algo que te dé vértico, miedo? Pues ahora mismo ninguno. Ninguno. ¿Todo ha salido rodado? Estoy a la espera de unos permisos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En principio va todo bien, es lo único que me falta. Vale. Por lo demás y que no llueva. Bueno, te iba a decir, está difícil porque últimamente no está, pero puede pasar directamente porque... De todas maneras, las lluvias de mayo, no sé si hay una borrasca, una tormenta y tal, son las típicas. Es más, vengo de arriba, de la zona norte, estaba el día encapotado, estuve viviendo un poquito esta mañana, pero ya sabemos que los alicios son así. Por la mañana refresco un poquito, caen dos gotitas, pero después no es una borrasca, no es algo que diga, pues tengo que dejar la moto en casa. Así que si viene el día oscuro, si viene el día negro, anímense y vayan igualmente. Totalmente imprevisible el tiempo, pero bueno, esperemos que dé una... Me decías que incluso te vas a animar a hacer otra edición el año que viene, ¿no? Sí, no, yo, mientras ellos no me digan lo contrario, yo voy a seguir. Yo voy a seguir organizándolo, salga como salga, este es el primer año. Si el año que viene conseguimos el objetivo de este año, pues estupendo. Y el año que viene creo que va a haber más todavía aportación por parte de colaboradores para el Centro Comercial de las Arenas y todo. Si el año que viene creo que mejor que este incluso. Este año es que llegué un poquito tarde, fui tocando puertas de otros centros comerciales, no me respondían, fui por aquí, fui por allá. Fue mandarles un correo al Centro Comercial de las Arenas y sobre la marcha me contestaron, me abrieron las puertas. Lo que pasa es, claro, en este tipo de organizaciones, es decir, de centros comerciales y tal, los presupuestos ya se cierran a final de año para el año siguiente. Entonces, claro, es comprensible. Yo llegué un poco tarde, pero aún así me han abierto las puertas. Han portado Triuncanarias, desde el primer momento que se lo dije al gerente Enrique Ortiz, me abrió las puertas. Canarias en moto, que es un medio digital de la difusión de la moto aquí en Canarias, de primer nivel, es decir, lo más seguido aquí en Canarias y incluso a nivel España. Hay seguidores de Canarias en moto en todos lados, tienen página web, tienen perfil en todas las redes sociales. Ha hecho una difusión del evento impresionante. Yo creo que sin ellos no se hubiera tenido el alcance que tiene. Pues el año que viene todavía va a ser mejor porque ya hay el precedente de este año. 900 ciudades de 107 países participan en este evento, más de 100.000 participantes oficialmente registrados en el año 2023. ¿Tenemos datos de este año a nivel general o todavía no en España? No, todavía no hay nada porque ellos tienen el balance hecho del año pasado. Habría que meterse país por país a mirar las estadísticas y tal, pero ellos no tienen todavía lo que es las estadísticas de este año. Y también vi que creo que de aquí al año 2030 querían reducir ese porcentaje de personas que sobre todo fallecen por cáncer de próstata, precisamente por no pillarlo a tiempo o porque no hay dinero suficiente para investigaciones sobre este caso. ¿Qué importancia tiene que sigamos apostando por este tipo de iniciativas con este fin social? Pues tiene muchísima, muchísima importancia porque incluso a través de la web de Movember podemos saber incluso con qué herramientas contamos para la detección precoz del cáncer de próstata. Hay muchos manuales para saber cómo tienes que autodiagnosticarte, porque te puedes autodiagnosticar también. No autodiagnosticarte, saber que lo tienes o no, pero saber que hay algo raro, hay algo ahí que puede darte pistas y entonces pues ya acudes a tu médico de familia o al urólogo y que te haga unas pruebas. Y también la importancia que me quedo también con eso es de la salud mental, de que tenemos que cuidar la salud mental. Efectivamente, también en la web de Movember hay manuales, hay incluso un apartado que es Movember Talks, que es para saber cómo afrontar o cómo abordar a una persona que tú sospechas que tiene problemas de salud mental. Porque lo típico es, no te preocupes, todo va a estar bien y tal. Y lo menos que necesite una persona que tiene problemas de salud mental es la validación. Es decir, que tú le digas, todo va a estar bien. A veces lo que necesitamos es que te sientas ahí, que estés conmigo y si me quieres escuchar bien y si no, no pasa nada, pero que me hagas compañía. Que yo sepa que hay alguien ahí. Porque por mucho que una persona te diga, todo está bien, tú vas a estar bien, tu mente te dice que no. Hace poco teníamos precisamente aquí en el programa la entrevista a un psicólogo experto en temas de suicidio, que estuvo aquí en el municipio de Mogán realizando unas charlas y hablamos de esto. Canarias es la tercera comunidad de España con mayor tasa de suicidio, por ejemplo, sin ir más lejos. Y hablamos precisamente de la importancia de la salud mental, también de detectar precisamente todas las señales que podemos ver, pero de lo importante que es la educación, empezar desde pequeño a educar a los más niños de la importancia de tener una buena salud mental. Y luego también de esa red de apoyo que podemos tener con familiares, amigos, para contar con ellos en nuestro día a día. Y que hay recursos, hay recursos, hay profesionales a los que poder acudir. Y en este caso está bien que en este tipo de iniciativa apueste por algo que es uno de los mayores problemas a nivel nacional de casos de muerte. Entonces, es bastante importante que esta iniciativa apueste por ello. Oye Ulises, ¿la gente cómo puede acudir a ustedes? ¿Cómo puede aportar? Pues, cualquiera que esté interesado en lo que es en donar, aunque no se hayan registrado como pilotos, puede incluso buscar yantemarray.com, puede buscar el RAID de Las Palmas, buscar la ciudad de Las Palmas, y puede hacer una donación directamente al RAID de Las Palmas a través de la página. O si conocen a alguien, algún familiar, algún conocido, un vecino, o lo que sea. Oye, por ejemplo, Erick, que es de aquí, de Arquinequín, algún vecino. Oye, Erick, ¿cuál es tu perfil? Y tal. Pásamelo por WhatsApp. Le pasan al perfil y le donan directamente al perfil de Erick, que eso va a decir, nosotros no es tu perfil, como te decía antes. Tenemos una recaudación, pero eso no es para nosotros. Eso es un dinero que se recauda directamente para Movember. Y redes sociales, ¿qué puedan acudir? Redes sociales, pues, yantemarray.com, y si quieren más información a nivel de lo que se hace aquí, pues Canarias en Moto, por ejemplo, hace publicaciones con bastante desigualidad del evento, y mi perfil en redes sociales, que es arrobauli.ttrs. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ulises, por haber venido hoy a nuestro programa. A ustedes. Ha sido un placer. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber seguido una semana más, una nueva entrega de la entrevista. Ya lo saben, tienen una cita el próximo 19 de mayo en Las Palmas, con este evento, que es importante seguir apostando y apoyando estas iniciativas benéficas. Nosotros nos vemos próximamente aquí, con la programación de Radio Televisión Mogán.